Buenas tardes, desde aquel 23 de agosto cuando Lorena González, la joven de 21 años de edad y también madre de tres menores de edad, salió de su casa y hasta el momento no ha regresado. Desde ese entonces hasta hoy ya se han completado 25 días de su desaparición y en los que su familia continúa angustiada porque no tienen noticias del paradero de la joven que habita en el barrio Villarellis, en el nororiente de Barranca Bermeja. Varios de sus familiares, de sus parientes en varias oportunidades han realizado videos en los que suplican el apoyo de las autoridades y también a quien tenga conocimiento de su paradero brinde información al respecto. Hoy lo hace su hermana Liliana González. Desde el pasado domingo 23 de agosto en las horas de la noche ella salió de su vivienda y aún no ha regresado. Ella se llama Lesslie Lorena González Mendoza, tiene 21 años de edad, es madre de tres niños, ella es del municipio de Barranca Bermeja, Santander. La verdad es que estamos angustiados, desesperados porque no tenemos noticias alguna de ella. Su familia continúa argumentando que la joven desde aquel domingo 23 de agosto salió de su vivienda en el barrio Villarellis argumentando que salía a hacer una diligencia pero que esta no demoraba mucho y regresaba pronto. Sin embargo, hasta el momento no se tienen noticias de su paradero. Entonces Liliana, su hermana, le hace un llamado muy especial a las autoridades. Y no se ha manifestado como debe de ser. Si alguien por favor la ha visto y sabe algo de ella, por favor comunicarse con nosotros. Esperamos que nos colaboren. Nadie sabe la angustia que sentimos nosotros y necesitamos saber información de ella. Por favor comunicarse a número 322-894-1621 o al 320-430-3793. En casa continúan esperando a Lorena González, por eso su familia asegura que quien tenga conocimiento de su paradero, quien tenga información de Lorena González, la hagan saber a través de los números que están viendo en pantalla. Continuaremos atentos al desarrollo de esta información. Continúen ustedes con más enlace de noticias. Buenas tardes.